Mire usted, normalmente lo que se hace es adaptar, en la primera pregunta, lo que se hace es adaptar el Código Penal a las necesidades, digamos, desde el punto de vista delinquiva que tiene cualquier país, ¿no? Lo que ha hecho el Gobierno de España es algo insólito, lo que ha hecho el señor Sánchez, absolutamente insólito en nuestro entorno europeo y en el entorno occidental, que es adaptar el Código Penal, adaptarlo a los que ya han sido, digamos, sentenciados por la justicia. De una manera clara, evidente y, además, que insultante, están haciéndole una pasarela, por así decirlo, para poder, en definitiva, sacar de la cárcel a personas que han vulnerado nuestro marco constitucional y que han constituido un verdadero golpe de Estado a la Constitución de 1978. Por tanto, es una actitud que nos llama poderosamente la atención por la falta de coherencia del Gobierno, que decía el señor Sánchez exactamente lo contrario hace tres meses y, además, supone una burla a los procedimientos penales, una burla a la propia Estamento Judicial y una burla al conjunto de los ciudadanos españoles.